Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón